Para el agua, para el agua Toda mi vida y hasta más que quiera Es una confianza que un día me mueva Toda mi vida y hasta más que quiera Es una confianza que un día me mueva Toda mi vida y hasta más que quiera Y hasta más que quiera Y hasta más que quiera Con el agua, para el agua, para el agua Y tú, el miedo, como te ríes, como pecas tú O la esperanza que no he puesto en ti Cuando me lo he visto y te ir Es una confianza que hay que la libertad Y tú, el miedo, como te ríes, como te ríes Y tú, el miedo, como te ríes Y tú, el miedo, como te rí usco No me pareces que aligraña se te caña a mi un chismón Volvo a mi beso, las cosas que no has descumpido Y para que no te dejes que así no me dejes Lo que no has querido Fuerza tú, como te ríes, como creas tú Con la esperanza que me encuentro en ti Aún como caño en ti feliz De tu amor, vayme a la iglesia y tú vas a ver En lo que hay que siempre quise ver No me en tu lado, no me recuerdas a ver como tú fue Fuerza tú, como te ríes, como creas tú Con la esperanza que me encuentro en ti Aún como caño en ti feliz De tu amor, vayme a la iglesia y tú vas a ver En lo que hay que siempre quise ver Aunque a tu lado no me puedo abrir como tú mujer En lo que hay que siempre quise ver 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 Que sea tu amor, vayme a la iglesia Gracias por ver el video.